Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a Pokémon Detective Pikachu o algo así se llama, no sé, Detective Pikachu. Bueno, ya ha salido en Japón y aquí estamos. A ver cómo va a funcionar esto, así que no sabemos cómo va a... a ver... He tocado la última opción, a ver cómo funciona todo esto, pero parece que no... A ver cómo funciona esto, que es de investigar, supongo, que es de investigar o cosas de estas. De acuerdo, esto lo haré en varias partes, de acuerdo, en vez de episodios y entender que sean en partes, de acuerdo. Madre mía, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? Este es el intro o algo, ¿no? Hostia, cómo mola. Madre de Dios, tío, qué pasada. ¡Pum! Dios, qué gráficos, ¿eh? Tenemos que investigar. Hostia, tío. Quiero hacerme caso, ¿eh? No le hacen caso al pobre Pikachu. ¡Uy, uy, uy! ¡Para! ¡Para, chaval! ¿Dónde vas, flipado? ¿Dónde vas? ¡Madre mía, tío! ¡Ratatás, tío! ¡Drillburs! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, en serio! Hostia, la basura de esta. No me acuerdo cómo se llamaba el Pokémon basura de este. ¡Madre mía, qué chulo! ¡Hostia, tío! ¿Cómo mola ir a una tienda? ¿Eso qué es? El dragón este... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ahora de repente no me acuerdo de algunos nombres de los Pokémon. Disculpadme, en serio. Madre mía, qué chulada. En serio, me está gustando mucho, ¿eh? ¿Cómo empieza? Es decir, que para arrancar el juego he tenido que usar el Hans, porque si no... No hay manera, ¿eh? De arrancarlo en modo normal. Está leyendo algo y aparece un Apo, perdón. No un Apo. Y ya son dos, por cierto. Se me ha quitado una niña, pobrecilla. Son muy traviesos, ¿eh? Qué cabrones los Apo. ¡Pum! Ya qué cabrón, tío. Se me mete a mí en la cara. Quita tu tripa de ahí, bicho. Que te quites. Que no veo nada, hombre. Que te quites. Madre mía, que no veo nada. Y aparece Pikachu. Deja de tocar B. Dios. Yo soy un simple detective. Detective Pikachu Holmes. Está bastante bien, la verdad. Me está gustando. Madre mía. Y se largan y ya está. Madre mía, tú. A ver. A ver. Aquí tenemos en el menú de abajo una guía. Y algo que hay que buscar. O sea, ¿nos podemos mover ya? ¿Sí, no? Ah, no. Está hablando aún con este. Que no entiendo nada, pero bueno. Ahí está. Letras chinas, japonesas. Pero bueno. ¿Quieres esperarte, Pikachu? Voy a hablar con este a ver qué tal. Ah, amigo. Y a los que traviesos. Qué cabrones que son, tú. Ah, puedo guardar la partida. Eso está bien. Ah, vale. Hostia, tío. Cómo mola. Y se lo zampa. Qué cabrón que es este Pikachu. Qué cabrón. Estaba muy rico. Qué cabrón, tío. Ah, amigo. Hay que pulsar también. Eso está bien. Bravo. Venid aquí. Par de traviesos. El otro tiene... Oh, la pintura. Adiós. Devolver el colgante. Seguro que quiere decir eso. O no. Ala, ala, ala. Guarros. Hay que subir a eso, supongo. Hola, ala, ala. ¿Qué dices? Perfecto. Que se caiga el Pikachu, tío. No podemos permitir que nuestro compañero se caiga. Compañero, entre comillas. No sé si soy yo el protagonista Pikachu. No sé cómo ha funcionado todavía. En fin. A ver qué pasa. Corre, corre. Pues no sé. No sé dónde hay que ir. Ni me estoy enterando, la verdad. Pero bueno. Ahora nos siguen estas dos también. De acuerdo que esta es la madre. Supongo que la otra es la niña. O sobrina. Es que no sé. Supongo que son madre e hija. Vale, siguen hablando. No sé dónde... No sé dónde... Podemos dejar el diálogo porque no vamos a entender nada absolutamente. Recordemos que este juego solo han salido en Japón y no sabemos si van a salir en Europa y demás rollos. Que molaría que lo sacasen en español, la verdad. Pero... A ver... Contactos. O esto es un objeto. No sé lo que es. Esto es el objeto o algo, ¿no? El objeto en cuestión. Esto no sé lo que es. Esto supongo que son los contactos. Y estos son los Pokémon. Este es el detective. Y esta es... Bueno, este es el iPom, tío. Pues no sé. A ver... Habrá que seguir por allí, ¿no? No. A ver... ¿Hay que hacer algo? Pues no sé, la verdad. No sé si hay que hacer algo o qué. Pero aquí no paran de hablar estos. Así que... Oh, un contacto. No paran de hablar. Supongo que será la persona idónea, menos mal. Porque la verdad es que no... No sé. Supongo que es fácil de entender. O sea, de entender, ¿no? Pero... Bueno, ya me entendéis. O sea, ir hablando con las personas o demás cosas que... Que puede pasar. A ver, ¿dónde podemos ir? Tengo que hablar con este. A ver quién nos dice el Pika. Es que es gracioso. Y los gráficos son buenos, ¿eh? La verdad es que me está gustando. O sea, que por aquí no, ¿no? No puedo ir por allí. Y por aquí... Ah, Vigo. ¿Ahora qué pasa? Algo le pasa a este Pokémon. A ver... Algo me dice que... Que no. Que no es esto. Otro que me parece que no. A ver... Bueno, un contacto. Esto es para añadir contactos, puede ser. Por aquí no puedo pasar, ¿en serio? ¿Y dónde tengo que ir? Buuuh... No me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. Tenemos varios contactos. Pero... No me estoy enterando de nada. Bueno, contactos, por así decirlo, no, pero... Porque esto es para buscar... Dios mío. No me estoy enterando de nada, chaval. Y creo que ya he hablado antes con este, así que... Madre mía, que no me entero de nada. Aunque aquí hay una mancha, ¿eh? A ver si le hablo ahí. No. Pues no. No cambia nada, la verdad. No. No le toques otra vez, porque si no... Es que mira... Todas las charlas estas, ¿pa' qué? A ver... Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Dios... No hay manera a quien entienda esto. En serio. A ver... Porque aquí hay una mancha, ¿de acuerdo? Y aquí hay un burulbi, no sé por qué. Vale, esto es como la zona del crimen, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Y debemos ir investigando. A ver... ¿Qué pasa con este tío? ¿Qué pasa con este tío? Los habrá visto o algo, ¿no? Porque... No sé. Es que lo sé, la verdad. Porque están ahí los dos bichos, ahí arriba. O sea, las marcas de los... De los Aipom. Y... Pues no sé dónde ir. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué, ahora qué? Igual hemos investigado algo, hemos encontrado algo. ¿Se puede saber qué le pasa a este pavo? ¿Qué? Los Aipom no sé qué. Pues yo qué sé. Por aquí no podemos pasar. Eso está claro, ¿de acuerdo? Por aquí no podemos pasar. Pues no, tampoco. Ni aquí ni acá, la verdad. Hay que ir investigando, revisando por aquí. Porque si de esta zona no podemos pasar, esto va a ser un poco... Raro. Ah, la huella. Tenemos otra prueba, que es la huella. Está guapo, la verdad, el chulo. Ahí el chulo, digo yo, el juego, perdón. Pero la verdad es que... Madre mía, tú. ¿Dónde vamos a encontrar? O sea, ¿qué hay que hacer? A ver, aquí hay otra huella. Que no le he dado antes. O no me ha dejado, no sé. Ya tenemos otra prueba de estas, por así decirlo. Y otra vez. Vale, ya entiendo. De qué se trata el juego, más o menos. Hay que ir revisando cada cosa, cada prueba que se encuentre. Pero tampoco es que entienda mucho. De acuerdo. A ver. Ahí está. Vale, nos ha dado contacto o algo, puede ser. Algo importante, algo importante. A ver, ahí arriba... Ahí hay dos huellas. No sé cómo voy a llegar, pero bueno. Aquí ya le he dado antes, así que... No veo... Joder, que ya le he dado, tío. Madre mía. De aquí ya no sé dónde ir, la verdad. A ver, voy a hablar con esta señora otra vez. Vale. Ahora le enseñamos la del medio, que igual, no sé. Yo le he enseñado a la señora los tres y punto. Como no me dé algo, pues no. La verdad es que no entiendo. A ver... Se supone que estamos investigando dónde están estos bichos. Pero... Pero no hay manera, tío. Bueno... A ver, aquí no se puede entrar, ¿verdad? No. Y aquí no se puede pasar. Bueno. La verdad es que esto es un puñetero lío. Un puñetero lío. Ahora, ¿qué? ¿Algo se le ha ocurrido a este pavo? Al detective. Disculpe, Pikachu, al detective. ¿Caso resuelto? ¿Pone ahí o algo? Vale, esto es para guardar. De acuerdo, me imagino. A ver qué nos cuenta. No sé cómo lo he hecho, así que no me preguntéis. Seguramente está contando los planes, dónde han ido, qué han hecho. Pero como no me estoy enterando, igual me equivoco. Pues vale. ¿Y yo qué sé? Ah, vale, las huellas. Tenemos las dos huellas. De acuerdo. De los... Tengo que colocarla aquí. Y esta... La tengo que colocar aquí. Y darle al OK. ¿Cómo que he fallado? ¿Me estás diciendo en serio? Ah, espérate. Me parece que aquí es la... Estaba aquí, me parece a mí. Y estaba aquí. Sí. Porque aquí descubrí la blanca y aquí estaba la roja. Las marcas de pintura. Vale. Pues lo que se trata es de investigar bien esta zona donde estamos. No podemos pasar, obviamente. Tenemos unas restricciones. Y ahora hay que restric... Vale. Donde han marcado la pintura, básicamente estos... Estos Aipoms... Está el señor... Lo que acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo el nombre de ningún Pokémon hoy? ¿En serio? ¿En serio? En fin. El conejo este, ya está. Vale. Lo que me... Yo creo que... Sí. El Aipom se ha ido por allá, evidentemente. O eso... O eso... Está suponiendo, no sé. No entiendo. Pero bueno, este caso... Creo que está intentando darlo por finalizado. Bueno. Caso del todo, no. Pero... Que nos vayamos hacia allá recto. Muchas gracias, no sé qué. Que va. De gracia ni mucho lejos. Porque no hemos conseguido recuperar el collar. O el colgante que sea. Hay que seguir con nuestra aventura. Madre mía, tú. Mola mucho el juego. Tenéis que jugarlo en serio. Si tenéis... Custom firmware. CCW, como se llame. Una carrera. Qué cabrones. Qué cabrones que son. Vale. Supongo que esto se guardará a partir de ahora. Me dará la opción. ¿Puede ser? No. Estamos en la fuente. Que es otra zona, creo yo. Siguiente zona. Y encontramos ya a un Aipom. Quiero saber qué ha pasado. Siguiente caso, más o menos. Por así decirlo. No sé. Dios. Qué pasada de gráficos, en serio. Una valla. O un tomate. Ya podrían hacer más juegos así, de esta manera. A ver qué pasa. Bla, 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 bla. Que no me entero de nada. Tenemos que investigar lo que ha pasado, seguramente. Otro caso a la lista. ¿De acuerdo? Esto no es para guardar. No, esto es de casos, tío. Bueno. Quería que era para guardar, pero bueno. La teoría de Pikachu, ¿no? Vale, ya puedo volver atrás. Vale, vale, que sí. Le he dado sin creer, en serio. Perdón. Otra vez me tengo que tragar lo que me ha dicho. En fin. Eso rojo es donde debemos de ir. Pero como no me entiendo nada. Supongo que es intuitivo. A ver. ¿Qué pasa? Ah, amigo. Esto es para observar. Que tiene algo ahí, ¿no? Tiene algo ahí en el cuello o algo así. ¿Una pluma? ¿Una pluma? Esto puede ser una gran prueba, la verdad. Vamos a observar también el tomate, que va a ser... O sea, el tomate, no. Un objeto de gran valor. La valla. Y los periódicos. Y las hojas, evidentemente. Creo que son de... De gran valor. Lo que no podemos coger es esto, ni nada más. Ojo, ojo. Me dejaba un objeto. También puede ser objeto de investigación, supongo. Así que... Ya están. Todos los objetos. De lo que estaban alrededor de este Pokémon. Quiero saber lo que le ha pasado a este Aepom. Aepom estaba, no sé quién... Estaba sentándolo, tomándose algo, ¿no? Puede ser. Creo que está relatando lo que le ha pasado. Porque si no, no me cabe... No sé qué puede pasar. A ver. Le doy la segunda opción, a ver qué pasa. ¿La cuarta? Algo me dice que no he acertado, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Que lucho contra un fantasma o algo? ¿Están tratando de decir? ¿En serio? ¿Qué me dices? La primera. Creo, ¿eh? Yo elijo un poco a voleo porque, macho... Aquí no hay quien entienda más o menos. Qué mono con la gorra, la verdad. No te entiendo, la verdad. Vayamos. ¿No? Memo. Ahí ponía en memo, tío. A ver. Quiero investigar si puedo guardar la partida. Espérate. Quería guardar la partida. No se puede guardar la partida aquí, ¿eh? ¿En serio? ¿O qué? Que me dejes un momentito, porque... A ver. Creo que se guarda solo, ¿eh? No estoy seguro. No me hagáis caso, pero creo que se guarda solo, ¿eh? ¿Esto de memo qué es? La pluma. ¿Para analizar o algo, no? ¿Puede ser? Esa es la explicación que quería el tío este. ¡Lol! No me digas que le he dado otra vez. Ah, ahora aparece un balón de fútbol. ¡Chuta, chuta! Y ya está. Esa es la gracia. Vamos a ir preguntando. A ver. Creo que esas tres opciones sean de los objetos que tenemos. Un contacto, ¿vale? ¿Vale? Voy a pasar el diálogo, porque si no... Vale, con la X... Le doy para que hable este. ¡Madre mía! ¿Para que hable el Pikachu? En fin. Me gustaría guardar la partida... De acuerdo. Me gustaría guardarla, pero no sé cómo. Porque esto es la lista de casos. Esto es la lista de... Sí, es la lista de casos, tío. ¿Qué dices? Los Pokémon. Como palomas ahí. Como locos. ¡Ay! Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí la primera parte del juego. Que espero que se guarde, porque si no... Dios mío, tenemos un problema. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo y el juego. Porque la verdad es que a mí me está encantando muchísimo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.